Evocación de un tiempo con sabor a mina, de aires que traen el vapor de las viejas locomotoras y murmullos con acento inglés. Recuerdos que perduran en la memoria de Valverde del Camino, gracias a la arquitectura victoriana de edificios como la Casa Dirección, emblema de la huella inglesa en la localidad. Allá por 1912, el director de la United Alcali Company Limited, contemplaría orgulloso desde sus grandes cristaleras, el progreso que el ferrocarril y la actividad minera de la compañía habrían traído, y cómo otras industrias, como el calzado o la madera, crecían a la par. El fin de la actividad minera trajo años de abandono hasta que, tras una restauración que ha conservado el más genuino sabor inglés de la construcción, la Casa Dirección se ha convertido en un museo, fiel guardián de la riqueza etnológica de Valverde del Camino, y en un centro de reunión y cultura para todos los valverdeños.